Hola, hola a todos, amigas y amigos de YouTube. Les traigo la tercera entrega del Puente Isgaura. En este caso, el Puente Isgaura está fisurado. Sí, así como lo oye. Pero carayos, dice Mr. Robot. El Puente Isgaura, el que primero estaba arrugado, después maquillado, ahora se encuentra fisurado. Advertencia, esta presentación es únicamente ilustrativa y con fines educativos. No pretende reemplazar las investigaciones de personal técnico y del gobierno nacional. Voy a pasar rápidamente por algunas imágenes que ya he presentado en mis otros videos. Este es un puente que está en San Andrés, Santander, en Colombia. Y es un puente que tiene 653 metros de longitud total. Tiene varias luces y una altura en su estructura de 148 metros, lo que lo hace el puente más alto de Suramérica. Uno de los más altos, debió haber sido entregado a finales de 2017. Y se inició en el 2014, ya estamos a marzo del 2019 y el puente sigue sin entregar. ¿Y por qué? Porque el Puente Isgaura está arrugado, maquillado y ahora está fisurado. Y estas son unas deformaciones bastante importantes que todos llamamos coloquialmente arrugas y costó 32 millones de dólares. Y en esta imagen se aprecia fácilmente las arrugas o la deformación, pero no se preocupen, el Puente Isgaura en Santander ya está maquillado. Y en esta imagen de acá abajo a la derecha vemos las placas de metal que están siendo colocadas en el puente y que la Sociedad Colombiana de Ingenieros está pidiendo que se retiren, ya que no permiten hacer un estudio patológico de la estructura ante las fisuras que aparecieron según los constructores desde el mes de noviembre del 2018. Esta es una vista por debajo de la placa de rodamiento del puente, o sea de la placa, en donde se aprecia que está bastante fisurada. Y es así como la Sociedad Colombiana de Ingenieros le mandaron esta carta al Instituto Nacional de IBIAS el 4 de marzo del 2019, en donde dice textualmente, Después de conocer el alto grado de agrietamiento del tablero del puente en su parte inferior, consideramos urgente interrumpir de inmediato la tarea que se adelanta en la actualidad consistente en la colocación de los faldones laterales o imposta metálica propuesta para el ocultamiento de las deformaciones de los bordes laterales del tablero. Este elemento entorpecería el levantamiento geométrico y los estudios que se deben hacer a la superestructura del puente. Y finalicen diciendo, debido a la geometría que presenta el puente y al estado de agrietamiento, se hace necesario un estudio patológico y el levantamiento geométrico detallado de la situación actual del puente. Y siguen hablando de las fisuras. Normalmente estas fisuras no deben ser recubiertas con una lechadita de cemento y agua, sino que deben ser tratadas por técnicos y con epóxicos. Aquí se ven en la foto cómo se deben de sellar. Primero con epóxicos sólidos y después se deben colocar estas boquillas por las cuales se inyectará un epóxico líquido que sellará las fisuras. Más adelante les explico qué pasa con estas fisuras si no son tratadas a tiempo. Aquí se ve un detalle de qué tratamiento se le va a hacer a estas fisuras, cosa que no se ve que hayan hecho en la estructura del puente, ya que es un lugar bastante difícil de acceder, que está a algo así como unos 100 metros y está por debajo de la loza del puente. Estos son los faldones que la sociedad pide retirar para poder hacer un análisis patológico. Y ya ellos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, habían sido invitados a una mesa de trabajo durante noviembre y diciembre del año 2018 y ellos dicen que en ningún momento en esta mesa de trabajo les fue informado de esta nueva patología de fisuras en la placa interior del puente. La primera mesa de trabajo a la que asistieron funcionarios de envías y el fondo de adaptación, representantes por la interventoría, representantes del constructor y del diseñador y representantes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tuvo lugar el 21 de noviembre del 2018 en las instalaciones del fondo. Después de una larga exposición del modelo matemático, cuyo énfasis fue la imposibilidad de prever las deformaciones que presentaría el puente debido a la cantidad de variables que no lograban controlar, se interrogó en repetidas ocasiones al representante expositor del diseñador sobre las deformaciones que se esperaba y manifestó que no las sabía. Esto es bastante importante, un poco técnico, pero realmente lo que se quiere decir ahí es que nunca ellos previeron estas deformaciones y sus modelos de diseño tampoco las previeron. Es decir, nadie sabe a qué se debieron en este momento. La carta es bastante extensa, no la voy a leer, simplemente se las voy a dejar acá para que ustedes la lean con más detenimiento, pero dice acá, la segunda mesa de trabajo a la que asistieron los representantes de las mismas instituciones y delegados de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tuvo lugar el 22 de noviembre del 2018 en las instalaciones del envías. El constructor presentó las actividades que pensaba realizar como pruebas de carga. Como se conoce, en Colombia no hay una normatividad para la realización de las pruebas de carga, sin embargo, las pruebas de carga se realizan sobre una estructura que coincida con el diseño de situación que no se cumple en este puente. ¿Esto qué es? Que las pruebas de carga se hacen en un sistema, o sea, se hacen en computador, con la estructura como debió haber sido diseñada y construida, y otras pruebas de carga que se hacen directamente sobre el puente y tienen que compararse. Lamentablemente en Colombia no hay una metodología para hacer pruebas de carga sobre estos puentes y es bastante difícil ya que el constructor es libre de hacer las pruebas de carga como el avión tenga. Pero aquí la queja es que las pruebas de carga no fueron expuestas a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para su estudio. Y ellos aquí se quedan que los documentos que ofrecieron los constructores y diseñadores del puente nunca fueron remitidos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y para la Sociedad Colombiana de Ingenieros es evidente que el hecho de que el puente no haya colapsado no indica que esté bien diseñado o bien construido. Asimismo se establece que si el puente no colapsa en la prueba de carga no quiere decir que el puente esté bien diseñado y bien construido. Es importante que el Fondo de Atacción y el Envías tengan claridad que si este puente se llega a recibir tendrá unos costos importantes de mantenimiento durante toda su vida útil. Y finalmente les dejo pues la firma de la persona que representa la Sociedad Colombiana de Ingenieros que es el ingeniero argelino Durán Ariza. Para que todos los que piensen que esto es un tema trivial o un tema bastante jocoso no lo es. Voy a pasar tres fotos de tres puentes, dos nacionales y uno en el extranjero que han colapsado recientemente. Este puente peatonal colapsó en Bogotá en el 2015 con una cifra de siete soldados heridos que se prestaron para hacer la prueba de carga y el puente falló. Este es otro puente caído en Colombia, se llama el puente Chirajara en el 2017 que presentaba fallas de diseño en su estructura de soporte. Quiero señalar que estos puentes cada uno tiene su propio diseño y pueden ser parecidos pero no iguales al puente Isgaura en Santander. En este puente hubo nueve víctimas mortales y de todos eran obreros que pertenecían a la constructora que estaba adelantando las obras de este puente. Y finalmente quiero terminar el video con el puente Morandi que cayó en el 2018 y me quiero tener un poco acá ya que este puente ¿por qué falló? Todo indica que este puente falló por la falta de mantenimiento en estos tensores que fueron recubiertos con concreto. El concreto se fisuró, esas microfisuras dejaron pasar agua y elementos oxidantes a los tensores que eran de acero y finalmente estos tensores colapsaron y el puente dejó 43 personas fallecidas en su colapso. Aquí se puede apreciar la gran deformación horizontal del puente Isgaura durante su prueba de carga. Y el puente Isgaura de arrugado, maquillado y ahora fisurado pasó a ser el puente Isgaura que está remendado. Chao, chao. Chao, chao. Adios. Gracias por ver el video.